Música Estoy conociendo a una flaca va en realidad chateando Hoy le pusieron un tiro al hermano colectivero Creo que estaba por la zona de Quilpe Un tiro en el hombro y una esquirla le quedó dentro de la cabeza Se lo tiene que sacar Una esquirla no perdimos, como se dice Cuenta el cuento de casualidad Entre eso, las enfermedades que han dado vuelta Por la mala sangre que nos hace Esto puede ser mucho más corto que lo que ya es Hay que disfrutar un poco de la vida Un poco, no es fácil La verdad que estamos rodeados de mucha gente de mierda Muchas grietas como esta de la mina Estas conchudas Vos la grieta política no te importa a mí Pero bueno, la grieta general es una sociedad recontravidida Pero no hay que quedarse con eso Porque si no, no disfruta nada Pones un notillero del que te gusta a vos Que se la agarran contra el que quiere que se la agarren Y en vez de ponerte bien eso te pone cada vez peor No tiene sentido Habrá que encontrar la menos conchuda por ahí Y apostar al amor, viste, si sale Ahora tengo un amigo, boludo, terrible Terrible, le pasó ocho años con la mina Tengo un niño de cinco años Y la mina en agosto le empezó, cambió de psiquiatra La mina bipolar, pero medicada bien Mi hermana es bipolar también Y nada, son personas normales cuando están medicadas De hecho, Cristina Kirchner, te guste o no Es bipolar, se sabe Lo que no se le puede negar es inteligencia Después si es una hija de puta, chorra, todo eso Decisiones son Mi hermana es re buena mina Entonces nunca hace cagada, viste Cuando está un poco mal medicada, así Cagada fuerte, no sé Porque no es mala persona Bueno, esta hija de puta en agosto le dijo Le dijo que ya no se bancaba una Que esto que el otro Empezó a querer dormir separada Que esto que el otro Y en diciembre le encontró Le revisó el teléfono, le encontró Whatsapp Que hacía cuatro meses, o sea, en agosto más o menos Con una relación paralela con un brasilero de mierda Que venía acá tres semanas por laburo Y se iba, no sé Se tuvo que separar, está destruido, mi amigo Eso es lo que tiene como género la mina, viste Yo estoy con un reggae ¿Cómo se llaman estas reggae? O sea, en Badu, todas esas pelotubes, viste En dos segundos se enganchan la mina, supuestamente Ya tiene que no hables con otra Enseguida Ay, no sentí lo mismo que yo Y después te dejan Con una facilidad te dejan Porque ya tienen agarrada otra chota, otra leana Y lo principal Porque hablábamos con mi amigo Este, canitas al aire, se tiró como cualquiera Él Pero no se acuerda ni de las calas la mina Así de boliche, de boludea, que tal Está mal igual, eh Pero la mina cae Cuando caga mete la concha y el corazón Muchos más hija de puta de nosotros En vez de línea 144 Entre el corto se trata de un comercial Para promocionar la línea 146 Línea no la mates Si te llamas a 146 Te caen en tu casa ¿Entendés? Te sacan de la casa Te llevan de joda En fin, es una idea Está nada, la tengo aquí en la cabeza Está buenísima Y hay que darle forma Hagámosla Ahí está, te pongo a vos Prendo con alguna mujer De repente, así están los dos como a punto Y vos estás a punto de pegarle Y aparezco yo, así como Salvador Y dije Para, para No le pegue Se llama el 146 Y ahí empieza como un comercial así Tiene que ser como una idea media cómica Pero que termine de ir pegando Me gusta, me gusta Sí, cuando hablábamos con Andrés Me dijo Bueno, no te importaba mucho el tema Y Andrés me miraba con cara De que estás hablando De que yo le decía Que era mala gente esta O sea Hay gente que todavía dice Que Macri, boludo No, papá Aparte, boludo Sí Eres un hijo de mil putas Y hay que terminar de entender En Sudamérica entera Y cualquier otro continente Que no sea Europa Que básicamente La derecha No existe para el propio país La derecha De estos países Es para Los gobiernos neoliberales En serio Son gobiernos para la corona Es así Desde que fuimos conquistados No se puede volver a repetir este error Ya se hizo con Mene Con reelección De la Rúa Otro año más Terminó igual Con Cavallo ahí al lado No se puede Y afanan Puedo saber ya Lo que afanan A los pavote Porque lo que criticaban Afanan igual O más guita De hecho Por decreto El chabón Le perdonó la deuda Al padre Con el Estado O sea A él mismo Se la perdonó De definitiva 70 mil millones De pesos ¿Quién carajo Le autorizó? Eso no es robar también Pero aparte roban Y EXA Toda esa mierda De la vía pública Roban lo mismo que Lázaro Hacen toda esta Ruleta financiera Que se cagan de risa ellos No, no saben lo que es La industria farmacéutica Es impresentable Está muy jodido Se están muriendo No solo viejos Se están muriendo gente Por no poder comprar remedio Mucha gente A mí lo que me molesta Es que la gente No se entera de un carajo Con el chilenismo Se quería enterar Que la nata Que TN Se quería enterar de todo Y con esto no quieren ver Mirá si 5N No te va Navarro Hay otros periodistas O sea ¿Te querés enterar lo que pasa? Mirá Te digo más Te felicito Vos sos de River Te felicito Pero Fijate que hasta el Boca River En Madrid Se llevó un mes De que se esté hablando de eso En vez de hablar de Ahí se mandaron las máximas cagadas En esos días Y ahora viste lo de Netflix ¿No? Al final Reculó Netflix Te estaban mandando Una cadena La gente Que si ponían En un documental No sé qué mierda Que estaba haciendo la nata Que le hace mierda A Cristina Iba por Netflix Y gente que se bajaba No sé Esa cadena Si lo pasa En esa documentación Me desuscribo de Netflix Entonces desmintió Netflix Que nada que ver Y la nata está recaliente O sea No puede ser Bolido Que los 3 años Estén basados En hablar de Cristina Y de Néstor Mantener el odio latente Es una cosa loca Llamar 146 No lastimes a nadie No te pongas mal En la línea 146 Tendrás todo lo que necesitas Love, love, love Love, love, love Love, love, love All you need is love All you need is love All you need is love Love, love, love is all you need